Hola a todos y bienvenidos a Vuelto al nuevo canal, estamos aquí una vez más en un blog En este caso sería un blog informativo para explicar por qué hoy no va a haber un gameplay Este, no es porque no tenga grabado un gameplay, porque de hecho tengo dos grabados Este, y tal, lo que pasa es que justo me está dando problemas esto de la edición del video Siempre edito mi audio con un programa que se llama Audacity y ese nunca me ha dado problemas Lo que pasa es que justo desde ayer me está dando problemas los dos programas con los que edito O sea, un día edito con uno y otro día edito con otro, uno se llama OpenShot y el otro se llama KDN Live Y tal, y creo que es porque tiene un problema con las librerías de Linux y tal Así que lo que tendría que hacer, yo me imagino sería usar el comando sudo apt-get, update o remove, auto-remove, purg y tal Pero pues ahorita no tengo justo el tiempo porque son las 3.26 Así que, pues nada, yo creo que voy a subir este video tal y como lo estoy grabando O sea, si me equivoco, pues ni modo porque no lo voy a poder editar O quizás lo edite en el móvil y tal, pero va a ser súper corto Así que, pues no importa porque va a tardar como 5 minutos en renderizarse y tal Así que, no hay problema con eso Y pues nada, yo creo que ya para mañana estaría solucionado Y pues ya tendrían el gameplay que tengo grabado desde hace dos días Y tal, y pues eso sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay o revisado de noticias Hasta la próxima, adiós